La verdad que sí, bueno, una linda tarde acompañada por el deporte, por la cultura y bueno, nosotros desde la municipalidad también acompañando la iniciativa de estos chicos de querer darle actividades, de darle lugares de esparcimiento a todos los vecinos y sobre todo a los chicos, así que bueno, poniendo a disposición las herramientas que nos toca administrar desde la municipalidad, estamos trabajando en conjunto con las distintas áreas como la dirección de eventos, cultura, la Secretaría de Deportes y Educación y bueno, todo como es el camino que tenemos trazado de estar cerca de la gente y bueno, hoy es un día que estamos llevando adelante todo este importante evento. Sí, estamos implementando esta nueva modalidad con la cultura, con el deporte y a su vez le damos la oportunidad a todos los emprendedores que puedan disfrutar y poder vender lo que ellos pueden realizar durante la semana, los distintos talleres así que bueno, estamos siendo acompañados también con los feriantes, una jornada completa. Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchísimas gracias. Es hermoso todo lo que está pasando, la verdad que se nota que la gente necesita estos momentos de esparcimiento sin dudas y que esté el deporte, que esté el arte, va a haber ballet, va a haber show en vivo de diferentes artistas, están los emprendedores como dijo Marcelo, así que pasen estas cosas en los barrios que por ahí con la pandemia han quedado un poco relegadas y la gente sin duda que lo necesita y estos momentos dan felicidad y como decía Marcelo, que las herramientas del Estado vayan al barrio y puedan fomentarse todas estas actividades, sin duda que es hermoso y le hace bien a toda la comunidad del barrio. La idea surgió con Facundo, quien está a cargo del Salón Colores Satélites de acá del barrio La Bianca. La idea fue poder recolectar alimentos no perecederos, abrigos y útiles escolares para luego que los chicos se encarguen de repartirlo a la gente que está pasando un momento delicado y necesita de toda la comunidad. Somos vecinos del barrio, nos pone muy contentos poder brindar al barrio una linda jornada con distintas actividades. Quiero agradecer a la Secretaría de Deportes, a la coordinación de eventos, al Partido Justicialista que de una manera u otra han colaborado para que esto se lleve adelante.